¿Qué onda compa amigos? Hoy les voy a compartir este tweak llamado Vertex Este tweak tiene un precio de 1 dólar con 49 centavos Y con este tweak nosotros vamos a poner nuestra multitarea de una manera fantástica A mi en lo personal me gusta muchísimo Y a continuación lo vamos a ver Este tweak ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido Y en ajustes nos va a crear un nuevo menú Donde nosotros vamos a ir Pero antes de ir al menú de ajustes vamos a ver como funciona este tweak Yo voy a deslizar mi dedo de la parte de abajo hacia arriba En mi iPhone Y pueden ver como me sale ahora la multitarea Se ve muy bonita Ahí lo pueden ver ustedes Como se ve muy 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 padre A mi me gusta mucho y me salen ahí los tools Entonces es como si abriera el centro de control Pero pues ya con multitarea y todo esto Aquí pueden ver se ve fantástico Entonces ya que vimos todo lo que hace este tweak Pues vamos a ir a ajustes Y en ajustes nos crea un nuevo menú que se llama Vertex Aquí pueden ver Nosotros lo vamos a activar en la primera opción En swipe up nosotros vamos a Si queremos activar que nada más deslizando de abajo hacia arriba Como si abriéramos el centro de control Se nos abre la multitarea De hecho este gesto sirve para no usar también el botón Los que lo usan Switcher icon para ver los iconos Blur background para que esté el background blur O si nosotros queremos ponerlo de algún color También ahí se puede Que las esquinas sean redondas Que se muestren también los contactos Si queremos aquí en organizar secciones Nosotros los vamos a acomodar como queremos O si queremos quitar alguno Pues simplemente lo vamos a arrastrar a disable Ahí pueden ver Muy bien Este Aquí en tools Pues ya nosotros vamos a acomodarlos como queramos Aquí pueden ver Aquí nosotros seleccionamos los que queremos que salgan Y los que no Yo en este caso nada más tengo los que Apple pone Porque son los que más uso Tools por página Yo tengo 5 Página horizontal Regresar para comenzar Estilo de iOS 8 Un color simple Y aquí también seleccionamos el color Como les dije si quieren Pero transparente se ve muy bonito Y pues bueno compa amigos Este es todo el Tric Vertes Ya saben si les gustó el video Denle like Y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video Chao